Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Bueno, ahorita me duermo en el coche mientras me llevan a la escuela Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Déjame ¿Sienes prisa? ¿Qué? ¿Necesitas llevarle su cafecito a mi hermano Carlos Alberto a su recámara? No me molestes, Junior No seas tonta Debes aspirar más alto ¿Quién es el primogénito de la familia? Yo ¿Entonces para qué pierdes tu tiempo con mi hermano? En esta casa estoy trabajando No ganando el tiempo con nadie ¿Te gusta Carlos Alberto no lo niegues? Un día me voy a cansar de que me estés molestando, Junior Y voy a tener que hablar con tu papá No, 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 no lo hagas bien Mira que me muero de miedo ¿Por qué no la dejas tranquila? Tú no te metas, gata igualada Mira que me machuera Buenos días, mi amor Gracias, aquí está Tenía ganas de verte ¿Tomamos un café y platicamos? Sí, por favor, Lupita, que nos lleven café a la sala Para la señorita Anabella y para mi, sí Sí, joven Vamos a la sala Y el joven Carlos Alberto está con la señorita Anabella en la sala Y quiere que le lleven café ¿Se lo llevas tú, Aurora? Yo se lo llevo Como siempre, ¿no? ¿Vamos esta noche a Larisco? Paso a buscarte a las nueve Tengo una cita con los organizadores de la carrera de motos ¿Para cuándo es? Todavía no hay fecha definida, mi amor Me da terror cada vez que participas en una carrera de esas No quiero que te pase nada ¿Se les ofrece algo más? No, Virginia, gracias Qué mal me cae tu pariente, Carlos Alberto Virginia no es pariente de los Junquera, Anabella ¿Ah, no? Pues lo parece Tiene unas ínfulas la niña Y claro, como tu papá le tiene tantas diferencias Sí, es verdad Papá la trata demasiado bien Pero no deja de ser una empleada de la casa Yo diría más bien una gata Porque eso es La cuidadora de Memito Aunque hasta la he llegado a ver sentada a la mesa Comiendo con todos ustedes Para estar pendiente de mi hermano Hay diferencias de clases, Carlos Alberto Pero parece que ustedes No las ven en Virginia La institutriz de Memito Es altiva, soberbia Aunque muy bonita ¿Celosa? Por ti no Pero nunca te has fijado Cómo lo ve tu papá Anabella vino tan temprano Sí, don Rodrigo Está en la sala con su hijo Carlos Alberto Lo malo de esas visitas es que ¿Qué es, Sagrario? ¿Qué estás tratando de decirme? Pues que Pues que se besan con mucha pasión ¿Y eso qué tiene, mujer? ¿Cómo que qué tiene? Si se besan así es porque Pues hay algo entre ellos ¿Y usted va a permitir que haya algo Entre un hijo suyo y una hija de De Alirio Raltán? Si se enamoran ¿Quién puede impedirlo? Pero, don Rodrigo ¿Cómo puede usted creer Que se vayan a enamorar? Si mi hijo y Anabella Llegan a pensar en casarse Yo no puedo negarme a aceptar Lo Sagrario ¿Quién lo iba a decir Hace unos cuantos años, verdad? Yo, Rodrigo Junquera Consintiendo que un hijo mío Llegue a casarse con una hija De Alirio Raltán Pero tengo que aceptarlo Alirio Raltán Lo tiene ahora todo Lo que era de él Y lo que fue mío ¿Dónde está la vela? ¿Quién sabe, Alirio? ¿Él no se encuentra en casa? Creo que no Espero que no se haya ido otra vez A casa de los Junquera A lo mejor sí Por favor, Maximiliana ¿Qué tiene de mal? Sabes bien que me desagrada Ese interés de nuestra hija Por Carlos Alberto Junquera ¿Pero qué puede suceder? ¿Y todavía lo preguntas? Que se enamore de él No, no lo tomes la broma Ay, y tú no lo tomes Tan a lo trágico Si Anabella se enamora De Carlos Alberto Y sobre todo Si Carlos Alberto Se enamora de ella ¿Quién sale ganando? Nosotros, ¿no? ¿Todavía quieres más De lo que ya tienes? Por supuesto Si casi toda la fortuna Del padre de Carlos Alberto Ha pasado a nuestras manos Tú lo has dicho, Alirio Casi toda Además, a mí no me gusta Carlos Alberto Junquera Pero a mí sí Y sobre todo, Anabella Que a fin de cuentas Será la que se case con él ¿Casarse? Ni lo pienses Nunca voy a permitir Que una hija mía Se case con alguien De la familia Junquera Lo vas a permitir Como siempre Has permitido Lo que nos conviene Anabella Virginia es seria Y se da a respetar Su papá es muy atractivo Todavía Y sobre todo Su mujeriego Ay, qué exagerada eres Además, nunca se atrevería A traer a sus aventuras A su propia casa No pongas esa cara Carlos Alberto No he dicho nada malo De Virginia Aunque la verdad Me molesta su actitud Se le nota Que me tiene mala voluntad Y siendo lo que es En esta casa ¿Se atreve a mirarme Por encima del hombro? Lo dices porque Tiene carácter, mi amor Sí, claro Tiene carácter Bueno Cariño, me voy Despídeme de la maravillosa Virginia Dile que me voy Muy sentida Porque no me saludo Y dale con Virginia Tú eres La que le tiene mala voluntad Ajá Virginia es buena Nos quiere Se preocupa por nosotros Pero al que más cuidas A tu papá Ana Vela ¿Qué te estás imaginando? Imaginando nada, mi amor Estoy segura Que la gata esa Le tiene el ojo echado A don Rodrigo ¿Cómo puedes decir eso, eh? Sí, Carlos Alberto, sí Se necesita estar ciego Para no verlo Esa gata ambiciosa Tiene una idea Fija en la cabeza Ser la esposa de tu papá Y convertirse En la señora De esta casa ¿Pero de dónde sacas eso? Se ve claramente Que tu papá Anda muy animado con ella Y ella Convenenciera Como todas las de su clase Está haciendo planes Para convertirse en la dueña Y señora de todo Y de todos No, exageras Exageras Ni a papá Le interesa a Virginia Ni a ella Le interesa a mi papá Simplemente se aprecian Virginia Es una persona agradecida Está bien No me creas Pero te vas a acordar de mí Cuando esa Se convierta en tu madrastra ¿Vas a salir, señor? Sí, Sagrario Voy a ver al doctor Cartaya Me va a dar el resultado De los exámenes Que me mandó a hacer Ya verá que todo Está bien, don Rodrigo Ojalá, Sagrario Aunque tengo mis dudas ¿Por qué siempre está pensando En algo malo? No estoy bien, Sagrario Yo presiento que estoy mal Ya, ya, Lidio No sigas perdiendo el tiempo negándote Vas a permitir esa boda Como siempre has permitido Lo que nos ha convenido Dime, Maximiliana ¿Qué más se le puede sacar A Rodrigo Junquera? Todavía mucho más La mansión donde vive Y dinero que todavía tienen los bancos No creo que sea tanto, Maximiliana Y no vamos a sacrificar a nuestra hija Por poco o mucho dinero más Por el resto de la fortuna De los Junquera Sacrificaremos lo que sea, Lidio Hasta mis hijos Todavía no hemos terminado con ellos No descansaremos Hasta dejar a los Junquera En la más completa ruina ¿Y si no existiera el resto de esa fortuna? ¿También estarías dispuesta A permitir esos amoríos Entre Anabela y Carlos Alberto? ¿Sin dinero? Por supuesto que no ¿Hablando de los Junquera? ¿Ya se va, don Rodrigo? Sí, Virginia Sabes que tengo cita Con el doctor Cartaya Pero es muy temprano todavía Estoy ansioso Porque me dé los resultados Ven conmigo Quiero que hablemos a solas Un momento ¿Por qué tanto misterio, don Rodrigo? Virginia ¿Te sientes feliz Con la vida que llevas en mi casa? Bueno, don Rodrigo Yo no puedo escoger Eso quiere decir Que aquí no estás a gusto Y lo comprendo La verdad, tengo mis satisfacciones Me mito Es una de ellas Lo tratas y lo quieres Como si fuera tu hijo ¿Y de qué otra manera Podría tratarlo? Si es todavía Una criatura dulce E inocente Aún así Llegará el día En que aprenderá La forma de ser De sus hermanos Puede ser No me extrañaría Virginia ¿Qué pasaría Si yo me muriera de repente? No diga eso Ni en broma, por favor Sin embargo Puede suceder Virginia Tengo seis hijos Seis hijos criados Como ellos han querido Nunca les he negado nada Pero tampoco los he preparado Para el día en que les llegue A faltar lo que tienen No se preocupe Para eso hace falta Mucho tiempo ¿Crees que he sido Buen padre? El mejor del mundo Don Rodrigo Yo en cambio Considero que no He sido un mal padre Y mis hijos Unos irresponsables Empezando por Junior Pasando por Carlos Alberto Raquel, Violeta y Aldo El único que se salva Es Memito Por su edad No dices nada No soy nadie Para juzgarlos Eres la única persona Sensata Que hay en esta casa Que tarde vine a darme cuenta De lo poco Que todos valemos Me gusta verlo así Don Rodrigo Presiento Sé que estoy enfermo Virginia Muy enfermo A los pobres Junquera Les deben doler los oídos De tanto que ustedes Hablan de ellos Tú también tienes que tener Mucho cuidado En no relacionarte con ellos Danilo Esa gente no es nada recomendable No le hagas caso A tu padre, cariño Lo bueno es que yo estoy Detrás de él Porque si no ¿Quién sabe cómo nos iría? No quiero que también Ahora tú me salgas Con que estás enamorado De una de las hijas De Rodrigo Junquera Yo no pienso igual Raquel es un buen partido Basta ya, Maximiliana Es lo mismo que te digo yo, Alí Basta ya Por favor, no empiecen a discutir Para empezar Yo no estoy enamorado De ninguna de las hijas De Rodrigo Junquera ¿No? No, mamá Es por alguien más Que está allí Una chica que se llama Virginia Trabaja para ellos Y está Para comérsela Para comérsela ¿Una muerta de hambre? Eso sí que no Te quiero gracia Pero Las tengo que encontrar Elena ¿Tú me conoces? ¿Sabes que yo soy Elena? Claro que lo sé ¿Tú me conoces? Sí, la conozco Usted Es hermana de Alirio Roldán Doctor, ya llegó el señor Junquera Hágalo pasar, Lourdes Pasa, pasa, Rodrigo Siéntate, por favor ¿Cómo estás? Tú lo sabes mejor que yo Vamos al grano, Pepe Dime lo que sea Ya Sí, sí Es lo mejor Desafortunadamente, Rodrigo Tengo que darte una mala noticia Estás condenado a muerte ¿Crees que operándome se ganaría algo? Yo no recomendaría esa alternativa, Rodrigo Hay una probabilidad entre 100 De que te salves con la operación Bueno, de todas maneras No hay que desanimarse La ciencia avanza día a día Además, no hay que descartar La posibilidad de un milagro Yo no creo en los milagros, Pepe Nunca he creído en ellos Mi hermano Alirio Él es un gran hombre, ¿sabes? Tiene mucho dinero Pero yo no necesito dinero Yo tengo todo Todo eso Y eso, y eso, y eso Todo es mío Elena Roldán ¿Tú sabes quién soy yo? Sí Elena Roldán La hermana del señor Alirio Roldán Tía de Danilo Maricruz Y Anabella Sí Ellos son mis sobrinos ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Pon atención Sí, estoy oyendo Es el llanto de unos bebés, ¿verdad? Son mis bebés Mis bebés ¡Mis bebés! ¡Mis bebés! ¡Mis bebés! ¡Mis bebés! ¿Estás segura que lo tienes en tus manos, Anabella? Yo mejor diría que lo tengo en mis garras Carlos Alberto Junquera está clavadísimo conmigo ¿Y te visita en tu casa? No A mi mamá le cae muy bien Pero lo que es a papá Le cae como bomba ¿De veras? ¿Y eso por qué? Dice que Carlos Alberto es un vago Porque no estudia ni trabaja Pero ¿Para qué va a trabajar siendo tan rico? Trabajo es para los pobres, ¿no crees? Si a tu papá le cae tan mal ¿Cómo le va a hacer para casarte con él? Con que le caiga bien a mi mamá es suficiente Ella es la que manda en la casa Y papá hace lo que mi mamá dice ¿Y todavía sigue la tipa esa trabajando para los Junquera? Virginia Sigue pegada como garrapata ¿Tú crees que se va a ir y dejar el colchón tan suave que tiene? Además estoy segura de que se entiende con el papá de Carlos Alberto No me digas ¿De veras te consta? Bueno, tanto como eso, ¿no? Pero es lo que le doy a entender a Carlos Alberto Para que la rechace y termine odiándola Buenos días, chicas ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, Aidee Qué bueno que te encuentre, hermana ¿Desde cuándo no vas a casa de los Junquera?